Nos vamos en vivo y en directo con Graia Cacela a la Cancillería de la República con información de última hora. Adelante Graia. Bien, muchísimas gracias por el contacto a esta hora. Amigos de Venezolana de Televisión lo establecemos desde la Casa Amarilla de Antonio José de Sucre. Y es que Venezuela y Palestina continúan afianzando las relaciones de cooperación mutua. A esta hora vamos a escuchar a la Presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez. Buenas tardes. Bueno, hemos recibido realmente con una profunda emoción, muy complacido, un honor, recibir al Canciller del Estado de Palestina, Riyad Malik. Hemos estado conversando, nos acompaña la primera Vicepresidenta de la Asamblea Constituyente y también la Embajadora del Estado Palestino en Venezuela. Le hemos dado información al Canciller Palestino sobre lo que ha significado, el milagro maravilloso que significó para Venezuela la convocatoria y la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente. Como en medio de una feroz violencia desatada por la derecha extremista ejecutando un guión imperial, el pueblo de Venezuela se volcó a las urnas electorales para elegir a la Asamblea Nacional Constituyente y con la Constituyente llegó la paz y la tranquilidad a nuestra patria. Llegó también la consolidación, la defensa de la soberanía y de la independencia nacional. Lo que se ha llamado el proceso popular constituyente. Hace apenas unos días el Presidente de la República, Nicolás Maduro, hablaba de la energía transformadora, que significa que desde el seno del pueblo el proceso popular constituyente dé de forma maravillosa soluciones a nuestra patria frente a las graves amenazas imperiales que hoy se ciernen sobre ello. Hemos conversado con el Canciller de Palestina, bueno, lo que significó el mundo apoyando a Palestina, rechazando esa destemplada decisión del gobierno de los Estados Unidos de trasladar su embajada a Jerusalén. Jerusalén del Este es la capital del Estado de Palestina y la posición de Venezuela ha sido muy clara, expresada por el Jefe de Estado a través también de la Cancillería Venezolana, de su Canciller Jorge Arriaza, de lo que significa una decisión de esta naturaleza que busca avivar y echar más fuego a un conflicto en lugar de abogar por un diálogo entre una solución que dé la posibilidad a la existencia de dos Estados y se reconozcan los derechos legítimos del pueblo palestino a su territorio y se rechace de igual forma la criminal y permanente agresión contra el pueblo palestino donde la violación masiva de los derechos humanos es prácticamente a diario. ¿Sabe el Canciller de Palestina desde la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela? Un proceso que ha sido activado como un escudo protector de nuestra patria y en beneficio a nuestro pueblo. saben que pueden contar siempre con Venezuela, saben que pueden contar siempre con el pueblo de Venezuela y bueno, el Canciller Riyad Malki está cumpliendo una agenda muy activa con nuestro Canciller y obviamente con los distintos órganos del Ejecutivo Nacional, están cumpliendo una agenda muy activa en beneficio de los mecanismos de cooperación bilaterales que existen entre nuestros países y también la cooperación en el ámbito internacional. Yo quería darle la palabra a nuestro querido Canciller Malki para que él también se dirija, bueno, luego de esta reunión con la primera vicepresidenta y con la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente pueda dirigirle un mensaje a los y a las constituyentes pero también a nuestro pueblo. Bueno, muchas gracias Dirci. Sí, de verdad, es muy importante que Palestina y Venezuela se sienten, se hablan, se organizan, planifican y trabajan en forma conjunta para confrontar el desafío, el mismo desafío que estamos confrontando desde hace mucho tiempo. Yo sentí gran satisfacción de poder charlar y hablar con la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente y de escuchar el trabajo que ellos han realizado últimamente para poder proteger a los intereses nacionales del pueblo bolivariano de Venezuela y proteger también al interés nacional de la República Bolivariana de Venezuela. El trabajo de la Asamblea Nacional Constituyente es un trabajo muy importante porque también es basado a la responsabilidad no solamente nacional pero también internacional en el sentido de que cada pueblo tiene la responsabilidad de hacer todo posible de proteger sus intereses nacionales, de confrontar el desafío que viene desde dentro y como viene desde afuera. Y eso para nosotros es muy importante, es un ejemplo importante porque estamos también pasando por algo muy similar. Por esa razón siempre sentimos que nosotros cada uno puede ayudar al otro, Venezuela puede ayudar mucho a Palestina a través de esa experiencia que está acumulando y Palestina también puede ayudar a Venezuela cómo poder confrontar ese desafío tanto interno como externo. Para nosotros de verdad sentimos gran orgullo de tener esa relación tan buena, tan amigosa que existe, tan hermana que existe entre Venezuela y entre Palestina y mi presencia desde ayer aquí hasta mañana es para consolidar esa relación y para ver cómo podemos seguir trabajando, no solamente a nivel bilateral para fortalecer nuestras relaciones bilaterales pero también cómo podemos trabajar, coordinar y organizar nuestro esfuerzo como para confrontar los desafíos. Estoy muy contento de volver de nuevo aquí a Venezuela y estoy muy contento de poder encontrarme de nuevo con gran amiga, como es Dilsi. Muchas gracias. 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 Bien, tenían ustedes allí las declaraciones justamente de la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Dilsi Rodríguez, en este encuentro fructífero que han sostenido estas autoridades con el canciller palestino, Riada Malki, también a tempranas horas con el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arriaza, lo cierto es que Dilsi Rodríguez ha mencionado que se trata de un encuentro en el que dieron a conocer la experiencia fructífera a partir de la llegada de la Asamblea Nacional Constituyente que constituyó además la instalación de la paz en nuestro país, además intercambiar estas experiencias entre Venezuela y Palestina, agradeció la presencia de la autoridad en nuestro país y que ha sido reciente la relación de hermandad y de cooperación entre ambas naciones, también se tiene previsto que el canciller palestino esté en nuestro país hasta el día de mañana, por supuesto estará sosteniendo importantes reuniones con diversas autoridades venezolanas para seguir avanzando en lo que se refiere a estas relaciones bilaterales que tienen que ver en temas comerciales, económicos, pero también un tema importante que no es sino la cooperación mutua y también la solidaridad y hermandad cuando se refiere a las sanciones externas impuestas por países como Estados Unidos. Es parte de lo que se maneja a esta hora desde la Casa Amarilla Antonio José de Sucre y con ella devolver contacto a los estudios de venezolana de televisión muy pendientes de la visita al canciller palestino Riata Malki.